¿Es necesario, Echedei le pregunto, como líder de la oposición, porque su grupo al final es el que más concejales tiene, no solamente de la oposición, sino de todo el ayuntamiento, ¿es necesario que haya 29 políticos cobrando un sueldo del ayuntamiento? No hay 29 políticos. Hay 17 políticos y 12 políticos que son asesores de los políticos. Ah, bueno, sí, perdón. Entonces son un millón y los asesores no hay concurrencia pública, no se hace un concurso, son o gente que ha ido en listas, o gente del partido, o gente que se ha quedado descolgada, por lo que sea, y para adentro que aquí cabemos, 29 sueldos políticos, 1.400.000 euros. ¿Es necesario en un ayuntamiento como el de Arrecife tanto sueldo y tanta inversión en sueldos de políticos? Estamos hablando de que es la mitad de lo que gastamos en inversiones, o lo que dicen que van a gastar en inversiones, que no va a ser real tampoco. Yo siempre digo que el tema de los salarios de los políticos y los cargos de confianza no debe medirse tanto en costes de oportunidad, porque desde luego no es oportuno, no es oportuno que en esta situación haya 1.400.000 euros en gastos de cargos de confianza y concejales, para entendernos, pero no solo en oportunidad, sino hay que calcular un rendimiento. Oye, si usted contrata 29 cargos de confianza y resulta que los tiene porque son técnicos en la materia X, que en el ayuntamiento te hace falta, que complementen y que sacan más expedientes, bienvenido sea, pero no es el caso. No es el caso, solo hay que ver los nombres que han puesto en los cargos de confianza.